Hace aproximadamente 9 o 10 años, la primera vez que vine a esta ciudad, me propuse, o bueno, me hice una pregunta, ¿qué tal sería vivir en una ciudad como esta? Poco a poco lo fui dejando el sueño aparcado, lo fui dejando de lado. No lo veía posible realizarlo, pero bueno, se me vino la oportunidad de poder venir a trabajar acá. Y bueno, pensándolo bien, meditándolo muy profundamente, decidí, decidí venir nuevamente acá, es la cuarta o quinta vez, creo yo, que vengo a esta ciudad, a hacerla mi ciudad, a hacerla un hogar. Y bueno, con estas serían unas 5 ciudades en las que he vivido, no que he visitado, en las que he vivido. Hola Amsterdam, estoy aquí de vuelta y esta vez para quedarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El acto de ir manejando desde un pueblo hasta Amsterdam es realmente hermoso. El manejar en Amsterdam mismo es un poquito caótico, porque todo el mundo anda con bicicletas, es una ciudad, bueno, Holanda en realidad, es una ciudad diseñada para la bicicleta. Entonces, al estar concentrados todos en Amsterdam, los carriles están llenos y van, vienen, van, vienen, se cruzan, es increíble. Y más aún, si le sumas el tranvía es un poquito caótico, pero el acto de ir manejando desde un pueblo hacia Amsterdam, entrar a la ciudad de Amsterdam es realmente hermoso. Gracias por ver el video. Son vistas realmente maravillosas. Por supuesto, por supuesto, estoy en el país de Van Gogh. Llegamos, vamos para Amsterdam. Como conduzcas mamado en uno de estos canales, te rompes la madre. No tienen barandas. Al menos, tienen que saber nadar al menos. Aparcamos un momentito, la motocicleta, mi nave, no, bueno, bicicleta nada más, bicicleta, porque nos vamos al centro, vamos a conocer el centro. Vámona. Cuídate bonita, que nos vemos luego. Este edificio que acabamos de ver, súper chulo, súper bonito, súper chévere, es el edificio, bueno, el museo de Stadelic, donde se exhiben obras de arte moderno, obras como de Picasso, de Monet, de Bottles, y bueno, entre otros artistas. Tiene más de 90.000, 90.000 obras expuestas. Realmente bonito. Otro día íbamos de museos, dentro de los museos, para poder observarlos más bonita, porque ahora, bueno, el vídeo no da para más. Bueno, sigamos, y este de aquí, es el museo de Van Gogh. Si es que no me equivoco. Van Gogh. Yep, it is. Este es el museo más grande de Amsterdam, y es el único en el mundo atravesado por un carril de bicicletas. Este es el museo más grande de Argentina, y es el museo más grande de Argentina, y es el museo más grande de Argentina. Este es el museo más grande de Argentina, y es el museo más grande de Argentina, y es el museo más grande de Argentina. El edificio que acabo de mostrar se llama Dominicus Kirk, me ha costado bastante saber qué es, porque veo que tiene el aspecto de una iglesia, pero veo banderas gays. Pero sí, en efecto, es una iglesia, o fue una iglesia, perteneció a la iglesia católica, pero ahora pertenece a la iglesia dominica, por algo que se llama Dominicus Kirk. No sé, creo que lo alquilan o algo, porque me parece muy extraño por ver las banderas gays planeantes allí. Ni idea. Y esas fueron las campanitas de Amsterdam. Esa fue una campanota. Es en la misma iglesia. Suena bonito. Bueno, eso ya como que es un poco tétrico. Bien, vamos a conocer la casa de Ana Frank. Todos sabemos la historia de Ana Frank. Una niña que a su muy corta edad escribió un diario. Bueno, lo que yo sé. Escribió un diario contando todo lo ocurrido día tras día cuando estaba reclusa o oculta dentro de una casa donde era refugiada, salvándose así de las amenazas nazis. No lo he leído al libro, no lo he leído al diario. Sería cuestión de leerlo. Pero vivir una experiencia tal, a tan corta edad, pues habrá sido muy tempestuoso. Al final llegaron a encontrarla los nazis y bueno, a ella y a su familia. Y bueno, pues la historia habrá que averiguarla. Incluso hay películas, creo yo. No la he visto, pero sí, por cultura general lo sé, ¿no? Quién es Ana Frank, cuál es su historia y nada. Hoy tengo que conocer la casa donde estaba. No es nada para sonreír, no es nada para tomarse selfies ni nada apreciando. Bueno, yo estoy muy en contra de este tipo de cosas. No sé, en holocaustos, donde fue el holocausto, donde estuvieron reclusos o recluidos los judíos. Está bien como museo para contemplar lo que fue esa realidad en la que vivió, pero nada de selfies, nada de sonrisas en ese tipo de sitios conmemorativos para estas realidades que fueron. Aquí en esta placita, Damm, es donde fue fundada Amsterdam. En este palacio es donde vive el rey actualmente, pero cuando no está aquí se abre al público. Y cuando no está aquí es porque su residencia actual es en la Haya. El dato curioso es de que en este palacio el rey paga o bueno, da una remuneración, tipo alquiler, digámoslo, si lo queremos llamar así. Este es el punto neurálgico de la plaza Damm de la ciudad de Amsterdam. Bueno, pues eso, seguimos con el frío. Ya me compré una gorrita. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salvo que es de día y bueno, está un poquito nublado. ¡Pero es esto! ¡Está clavao! ¡Lo encontré! ¡Wow! He tenido que entrar a la estación central porque... ¡Piorino! ¡Mucho frío! ¡Demasiado frío! Y se provoca por inalgo. Para que tengan una idea de la cantidad descomunal de bicicletas que hay, les enseñaré un parking de bicicletas que es realmente sorprendente. ¡Mírenlo! Esto es un parking de bicicletas. ¡Hay cientos de bicicletas! ¡Joder! ¡Dem! Según dice la regla, ¿dónde funciona? Puedes, haz lo que vieres. Así que vamos a comer. ¡Ay, cola! Por algo debe de ser. Vamos a probar. A ver qué tal. Ya lo tengo. Va muy bien. Son patatas. Bueno, papas. Con ketchup. Y bueno. Bueno, según la crema que le pongas te cobran 50 centimos más de euro. Pero así, solo las patatas están 3.50. O sea que me ha salido, le he puesto dos salsas. Me ha salido por 4.50. Está bien. Bueno, estoy de hambre. Todo caería bien a este paso. Estoy en el barrio rojo y se prohíbe filmar. Pero uno clandestino. En lugares como este, está totalmente permitido fumar marihuana. Bueno, toda la ciudad, la verdad. Bueno, pues eso ha sido el barrio rojo. Y mi intento por hacer algún que otro vídeo. No se ha podido más porque obviamente está prohibido. No se puede grabar ni hacer fotos deliberadamente. Pero bueno. Nunca otro vídeo clandestino no lo he sacado. Debo de confesar que me he puesto nervioso. Ha sido una experiencia única porque joder. Nunca he visto tanta libertad de estas cosas. Y nada. Recomendable pasear. Porque a lo demás yo no sé si es recomendable. No, me gusta hacer estas cosas. No soy partidario de estas cosas. Porque detrás de cada vida que hay detrás de esos escaparates creo que hay un drama. Entonces no soy partidario. Pero claro, soy de mente abierta. Tampoco me pongo, ¿no? Cada uno es libre de ser de uso o de hacer de esto un oficio. Pues nada. El Barrio Rojo. El Barrio Rojo. Amsterdam creo que es la atracción principal. Muy aparte de lo hermoso que es y de los canales. Y es por ello que trae tanto turismo. Por la libertad que tiene, ¿no? Y junto con ello, pues este, los coffee shops y la marihuana y todo. Y la libertad que hay. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Una cosa es tolerar y otra cosa es ser tan impermisible. Amsterdam creo que va un paso por adelante de todos los países que he conocido. En lo que se refiere a mente abierta, a libertad. Muy hermoso, muy recomendable. Una experiencia única. Pero hasta ahí. Nada. Seguimos. Vámonos. Esto es un coffee shop. Todos esos tiendas de ahí o bares que ven ahí con terrazas son coffee shops. Toda esta fermentadora. Y el olor es espeluznante. A mí no me gusta el olor a marihuana. Es fatal. A mí no me gusta. Todos esos son coffee shops. Este que está acá es un coffee shop. Bueno. Esto está rodeado de coffee shops. Aparte de los escaparates rojos que hay. Pero el olor es insoportable. A mí no me gusta el olor a marihuana. Pero claro, son en ciertos puntos, no en toda la ciudad. Nada. Seguimos.